Hola, ¿cómo están a todos los que nos ven por medio de Diario de Confianza? Mi nombre es Sharon Carrera, representando a Visión México como directora de comunicaciones. ¿Qué está pasando con Rusia y Ucrania? El lunes 21 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció con enviar tropas rusas a Ucrania. Y como ya sabemos, el pasado jueves 24 de febrero, aproximadamente a las 5 horas locales, esta acción fue llevada a cabo, donde Rusia decidió declarar la guerra lanzando una operación militar y así destruyendo con misiles infraestructura ucraniana. Algunas de las razones de este conflicto se deben a inicios de 2014, donde Rusia tomó control de territorio ucraniano, ya que la intención de Rusia era apoyar a las fuerzas separatistas prorrusas en las regiones de Denersk y Luhansk. Por el año 1991, Ucrania y Rusia ya compartían tanto lazos culturales como lazos sociales, al grado que porcentajes altos de Ucrania hablaba ruso. Pero entonces, ¿por qué estos conflictos entre Rusia y Ucrania? Esto se debe a que Rusia no acepta que la OTAN y la Unión Europea se quieran acercar a la exrepública soviética, ya que lo considera como parte de su identidad. Pero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cree que puede ser una negativa para Rusia. Además, que algo que dijo que fue su objetivo era defender a las personas que durante ocho años sufrieron persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev. Pero es algo que no se ha presentado evidencia. Claro que sobre los últimos acontecimientos, Ucrania no se quedaría callado tras dicho ataque. Por medio del presidente Volodymyr Zelensky, dio el anuncio que Ucrania rompía relaciones diplomáticas con Rusia. Esto quiere decir que respondería al ataque de Rusia. Después de ello, habló en ucraniano y advirtió que la invasión rusa provocaría el inicio de la guerra en el continente europeo, siguiendo a cambiar al idioma a ruso y hablando a los ciudadanos rusos que no creyeran las mentiras que existían hacia Ucrania. Si nos atacan verán nuestras caras, no nuestras espaldas, dijo el presidente de Ucrania. Lamentablemente, estas disputas han hecho que desde el año 2014, más de 14 mil personas hayan muerto desde la llamada guerra de Donbass. Y en el último acontecimiento, más de 100 heridos se agregarían a esta lista. Y así, sabiendo las posturas que tienen ambos países, en esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comentó que la postura de México y como mexicanos respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, se reafirmará a favor de la paz en lugar de la fuerza. Y algo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador es que se rechazaría, sin reserva alguna, el uso de la fuerza para resolver las diferencias en el mundo y resolver los conflictos que se pueden presentar. Estamos en contra del uso de la fuerza y a favor de la paz, mencionó el presidente de México. ¿Y tú qué opinas sobre los acontecimientos llevados esta semana con Rusia y Ucrania? Platícanos tu opinión en los comentarios. Soy Sharon Carrera, directora de comunicaciones en Visión México. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Instagram, soy Visión México y Facebook Visión México.